La máquina de Cruz Azul le ganó dos goles a uno al conjunto del Atlético de San Luis y ya no, ya no somos los últimos, ya no más, así que gente, estamos arrancando con este video rápido, cortito nomás, así que deja tu like, eres azul de corazón, suscríbete, que el análisis está empezando ahora mismo. ¿Cómo está Amanda? ¿Cómo les va? Espero que estén teniendo una excelente noche el día de hoy. Cruz Azul le ganó al conjunto de San Luis, estoy hablando un poco bajo porque es un poco noche, son la 1.19 y luego los vecinos se pueden enojar, pero por eso, vamos a hablar un poco bajo, espero y me puedan escuchar. Y quería hacer un video post a los juegos del Cruz Azul, cada video de que Cruz Azul gane o pierda, la realidad es que estamos ya de vuelta al fútbol mexicano banda, de vuelta está el Cruz Azul, de vuelta está la máquina a la disputa por la liguilla del repechaje. Yo tengo en verdad la esperanza de que Cruz Azul va a calificar al repechaje por este torneo, que mucha gente lo puede tachar de competitivo o de mediocre, al final Cruz Azul va a aprovechar la oportunidad hasta el último momento. Hoy si no se le ganaba al San Luis y perdíamos contra el San Luis, matemáticamente imposible calificar, porque San Luis es de los rivales que pese a que era líder, eran ganables, es muy complicado ganarle a Pumas, va a ser muy complicado ganarle a equipos como Tigres, a los que quedan, la verdad son complejos los rivales que tiene Cruz Azul. Pero este triunfo, ganarle al líder, levanta, porque el nivel que hoy demuestra Cruz Azul banda, si gana y si juega como hoy jugó, la máquina va a pasar a la siguiente fase del repechaje si juega como jugó contra el conjunto de San Luis. Yo decía que este conjunto del Cruz Azul ha sido totalmente todo lo contrario a lo que luego piensas que le va a pasar, termina pasando todo lo contrario, un efecto bastante chistoso. Que yo decía que los iba a golear el San Luis y todo, se veía esto en la previa, es como cuando veíamos el previo del duelo entre Monterrey y Cruz Azul, donde pensábamos que Monterrey nos iba a ganar, por la mínima, y Cruz Azul termina siendo un partidazo para ganarle al Monterrey. Me parece en ese sentido que Cruz Azul en este torneo le gana al Monterrey, le gana a San Luis, le compita al final de América, en partidos donde creíamos que no tendría que existir nivel de competencia, Cruz Azul nos deja esa duda. ¿Saben? Y bueno, al menos Cruz Azul me parece que termina encontrando la forma. Conclusiones, en este juego hay muchas, jugamos contra el ex, el Cata Domínguez, se lesionó, lloró, porque se lesionó y porque no se pudo medir a su ex equipo, se le vio muy triste en la banca, sabe que está en su final de su carrera, en el ocaso, y básicamente después de 17 años de que veía a la máquina cementera, claro que se pone triste el Cata Domínguez, banda. Me gustó, y cosas que no me gustaron de Joaquín Moreno, realmente en el medio tiempo no me gustó que no pusiera Vieira, me parece que Vieira, independientemente que es un hombre que quizá te aporta diferentes características a las de Rotondi, lo entiendo, pero Rotondi es el hombre del gol, ¿no? Rotondi es el hombre determinante, yo creo que es una por otra, o era Vieira o era Rotondi, porque no puede sacar a Charlie del partido, nos queda claro que hoy Charlie y Rotondi, los hombres que tuvieron que estar en vez de Vieira, terminan rindiendo y le termina saliendo bien la jugada al final a Joaquín Moreno, fue un poco riesgoso el no meter a Vieira, políticamente hablando, porque es un jugador de renombre y es el mejor jugador del cruzoso hasta el momento, pero realmente no cabe en esa posición de la que quería hoy, ¿no? Joaquín Moreno, era de tener paciencia. Rotondi en una jugada termina descolgándose de buena forma, termina siendo el hombre del gol, por eso no puedo tirar tanto hacia lo de Vieira, quizá eso va a quedar más en silencio, a mi parecer, pero yo creo que se le debe de buscar el espacio a Vieira en el equipo para que juegue, a mi punto de vista, jugó Huescas, el equipo también mejoró sustancialmente en la central, me parece que Willardita, Escobar y Cercedo estuvieron fenomenalmente bien el día de hoy. La línea defensiva la vi mayor retrasada, era algo que hablábamos, que el Querétaro nos comió mucho en el juego aéreo, hoy sí la vi mucho más retrasada la defensa y eso me gustó, pero la realidad es que Cruz Azul tampoco es que se merecía ganar el partido, así que digas, no, Cruz Azul dio un partidazo como contra Monterrey, no, 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 no me parece que Cruz Azul haya dado un resultadazo, resultadazo es, pero partidazo no, el gol de Rivero, el gol, perdón, de Rotondi, que termina cayendo, cae en un momento donde nos estaban apedrando el rancho, así como se le dice cuando te están atacando con todo, y ese gol era inesperado, lo de Rotondi, yo no me lo esperaba, gol de cabeza, una jugada más del centro a la olla, ya me parece que poco idea, y ya después el penal de casualidad, pero Cruz Azul en tema de toque y en tema de defensa y en tema te llego, yo entiendo que no fue un partido tampoco tan parejo porque en sí Andrés Gudiño fue factor en el partido, así como señalamos los errores de Gudiño que tuvo en el anterior juego, señalamos que ahora sí es arquero titular para Cruz Azul, me parece, quizá hay que ser justos en base a esa crítica también autoanalítica sobre Gudiño. ¿Qué opina la banda? ¿Qué opina la gente? Yo creo que se gana en un partido donde también tuvimos mucha suerte, pero independientemente si se compite, si se juega a nivel futbolístico como ese jugó, creo que sí nos da para el repechaje. Se ganó el día de hoy, Cruz Azul llega a la posición número 16 azul, deja tu like, deja tu me gusta, suscríbete al canal para que estés informado de las noticias de Cruz Azul, veremos qué va a pasar, mañana estaré subiendo un videíto temprano sobre la máquina y mañana hay clásico capitalino, así que los invito a que nos escuchen también en la transmisión del Pumas América, sé que son del azul, pero de todas maneras se va a poner interesante banda, yo me voy a dormir ya porque ya es muy noche y mi máquina ganó, voy a dormir en paz banda, qué rico se va a dormir cuando Cruz Azul gana, bañadito, la máquina ganó, yo me siento muy contento, ustedes cómo se sienten, vamos a hablar ya después de lo que realmente pasó en el partido tácticamente, voy a subir un video mañana, así que esperen ese video, nos vemos, gracias.